¿Eh? Señores, y en otro tema, Anuel sube una foto de su hija y Tecachi lo llama rata. Señora, el artista boricuano el doble A, quien tuvo una hija, con la dominicana también artista Yaelina Más Viral, subió una foto de su hija Castaleya y Tecachi le llamó rata, y que Anuel nunca le ha comprado nada a esa niña. Anuel también afirmó que la tiradera de Bad Bunny no iba dirigida a él, mientras que Tecachi le acusa de ser un padre negligente y una persona desleal. Nada más también más. Bueno, para poner a las personas en contexto, ayer estaba empezando a rondar una foto. Sabemos desde que Yaelin dio a luz, empezaron a rondar fotos, y que es la niña, es la niña, es la niña. Resulta que sí, la que anda rondando desde ayer, sí es la niña, Cataleya, la hija de ambos, Anuel y Yaelin. ¿A qué va esto? Muchas personas empezaron a decir, ¿dónde fue que la subieron? Yo misma, yo dije, ajá, ¿dónde se regoces esta muchacha? Resulta que él fue muy inteligente, no sé qué, decimos, relata la muerte. Él subió cuatro fotos de él, de esa Instagram tú subes varias, cuatro fotos de él, una con Pablito, y después subió a la niña y más. O sea, que tú tenías que darle palo al lado para ver la foto. Ahora, hay dos versiones, la que tiene más fuerza que yo vi, es que miren lo que pasa. Recordar que Yaelin dijo que no quería enseñar a la niña hasta que cumpliera seis meses. Pero, ¿por qué está bueno? Ustedes saben, los cibernautas indagaron, indagaron en entrevistas más atrás. Ahora, resulta que Yaelin tenía un contrato con la revista People en español que ella le iba a vender, por decirlo así, a la niña, o sea, la foto de la niña. Y ella iba a ganar por eso un millón de dólares por ella vender la foto como primicia a los seis meses de la niña. Y resulta que Aaelin sabía de este dichoso contrato y a él ver, que es lo que dicen las malas lenguas, recordar que ella tiene una relación bien estrecha con 6ix9ine. Entonces, ella le ha subido una foto a Story donde la niña estaba pegada a 6ix9ine, que nada más se le veía a la niña como las piernitas y a 6ix9ine sus trenes y sus cadenones. ¿Qué pasa? Que eso le picó a Don Anuel de que, ajá, entonces tiene a la niña mía con el enemigo mío ahí, di, que como que yo soy, que ustedes saben el orgullo de los hombres que está, de que el enemigo mío tenga a la hija mía cargada, ¿verdad? Entonces, se llenó de odio y dijo, pues tú eres la mala, pues entonces yo voy a hacer que ese contrato se caiga, de que tú te ganes un millón de dólares con la cara de la hija de nosotros. Y por eso fue que Anuel, entonces publicó la foto de Cateleya para que ese contrato que ella se iba a ganar un millón de dólares cayera. Esa es la versión que es la más fuerte que dicen. Ahora, yo no voy de la mano con que quieran llamar la atención o seguir con pelea y cosas utilizando un niño de por medio. A un hijo en el medio, porque la niña no tiene nada que ver con el odio que se tengan a Anuel, Yailin y Six9ine en esta vuelta. Y también, yo estaba portando la risa con el comentario de Six9ine, diciéndole esto, ¿por qué tú dejas nada? La gente dice que eso fue Yailin que le mandó a decir, porque él sorprendentemente dijo la palabra bien, o sea, todas las palabras le escribió bien, si te das cuenta. Porque Six9ine cuando responde en el comentario, dice que muy bien todo. Como hacemos como él habla, comenta, y para que se vea perfecto, lo que él escribió estaba perfecto, sin falta de ortográfica, ninguna cosa media rara. Y dicen que ahorita fue Yailin que le mandó a decir todo, pero si realmente fue Six9ine, ya ustedes saben, esto es para alimentar el fuego. De mi parte, mi opinión es no entrar en este mundo a la niña. ¿Por qué? Porque vamos a decir un caso hipotético de que la niña no hubiera sido atractiva. Estuve de la cara, como hay gente mala, y que esa niña sí es fea, por decir algo. Y acaba en esa niña con esa foto que le digo, de que mírala y esto, entonces están dañando la vida de una niña que no ha empezado a vivir todavía. O sea, involucrándola en todo esto, en el sentido de la palabra, de sacarla a la luz. Independientemente de todo, yo opino del odio que haya tenido Anuel, y del contrato que ella tenía de vender a su hijo, de que publicaran ese voto de su hija en dicha revista. Él viene de dejarlo ahí, de notar como esa polémica, porque se quiere vender como un buen papá. Y como un buen papá, a pesar de lo que tenga Yailin, tú tienes que respetarla, porque también es tu niña. Y no es bueno divulgar a los niños ni eso tan rápido y tan temprano, pero allá ellos, y vamos a ver qué va a pasar después. Yailin no ha dicho nada, ella tiene una puya y la borró, pero no ha dicho más nada de lo que ella opina sobre la divulgación. Pero ya la conocemos, ya la vimos, y te cacho de que tú nada más tienes hasta la foto de ella en la clínica. Tú no tienes más, porque tú no la has visto, porque tú no venías, porque tú no... Porque sí, recuerda que en esos transcurso días fue que salió el chisme, que soltando y que no, que ya no están juntos. Y que después fue que fue a ver a la niña de Colombia, la morenita, y por ahí, dime su directo. ¿Qué tú opinas, tu ex compadre? Mira, yo opino que es una frecura de este cacho estar comentando, metiéndose en cosas que él no debe. Esa novela de su hijo. O sea, usted puede estar ahí, si es un padrastro, usted puede revelar que la niña, si le hace falta algo, que usted está ahí, porque usted está con su mamá, y esto, pero usted no puede meterse en esos problemas, porque esa es la hija de Anuel. Si él quiere subir una foto, acabar de nacer, él puede subirla. Pero la más desenfocada en esto, Yailín, porque no debe dejar que este cacho se intrometa en la relación de padre de Anuel. No sea padre malo, sea abuelo, no puede meterse en este cacho. En verdad, y mira lo que tú dices, que me acordé, que vi, que en el comentario de The Six Nine, The Six Nine decía, mal padre, que yo que, entonces, la que la mamá de los hijos de The Six Nine le respondió, le dijo, oh, tú estás hablando de mal padre, y tú tienes cuatro o cinco que no atiende, y dándoselo a todas las cunas que no es tuya, yo quedé mal. Yo dije, pero ahí se lo acabó, y es verdad, tú tienes razón. Yo siento que Yailín debe de respetar un poquito, porque sabemos la historia, la polémica de Six Nine, de Six Nine y Anuel, y también yo creo que fue una, a pesar de que sean parejas, pero si no hay como esa demonía entre esas dos personas, no es bueno tú estar publicando fotos de la hija tuya con el enemigo de papá de esa niña. No, no, eso no. Eso se ve muy mal, muy mal. De casi que siga en lo de él, comiéndose ese manjar, y que no se meten más nada, porque eso es lo de la niña, él puede subir lo que él quiera, de su hija, ¿por qué su hija? Nadie le va a quitar eso. Tú no puedes estar comentando, y ese comentario no fue él, tampoco él no sabe escribir español. Por eso. Sabe escribir español, olvídate de eso. Claro. Eso fue ella misma que lo hizo. Ese él tiene que qué, lo va a escribir. Y él muy preocupado de qué. Sí. Qué preocupado él. No se puede. Que se baje de esa nube. En vez de ponerse a otra cosa. Yo la bendigo una muñecota. Esa es una muñecota, esa niña. Cría. Sí, yo estaba incubadora también. Estaba incubadora y también la foto no está adecuada. No. Porque ella estaba como incubadora. Acabo de, no sé. Bueno, qué loquera, ¿eh? Ay, que empiece la pelota. Ya estoy cansada. Que hablemos de otra cosa. Yo me sueño. Apagan el álbum de lápiz ellos. Todo. Ya la red de la maestra. Llama atención. Si yo te cansa. Me tienen harto ya. Ya hay lintera en la cabeza. Es verdad. Ay, ay, ay. Sí, tú. Vamos a hablar de ella. Déjame ver. Ah, no. No, pues que ve de esa otra. También con ella en España. Ya, porque ya. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Dios mío. Baje de un chico. Esto es increíble, Dios mío. Pero ella está operada, ¿verdad? Ella subió una foto operada. Que si hablamos que ella se hizo una. Ella subió una foto de que. You know. Una lipos. Una dominoplastía. You know. Ay, qué ridícula, Camila. Por eso la mamá dije, you know. Yo no dije nada más. You know, tú sabes en español. Oye, a qué momento. Ay, qué ridícula. La mamá y Jordi. Yo dije, you know. Tú sabes. En inglés. Sí, por la mamá y Jordi le dices eso. Llévate de Josué. Ella dice eso. Ella, ¿no? Llévate de Josué. Josué para un cámara de engüí para discutir. De nada va a aceptar con la de. Bueno. Está feo para la foto este caso. Ya, ya, y linda, saturada. El lápiz viene y lanza. Mira. Yo siempre lo he dicho. Que este país es único. Dios lo hizo especial. Dios lo hizo especial. Y la República Dominicana para que ahí se vea todo. Viene el lápiz, discusión con a los foques. Uh, lanza un álbum. Viene ya él y se tiene una foto. Opera. Ya. Todo el mundo para allá. Hasta la nueva cosa de Instagram apagan ellos. La nueva cosa que salió de Instagram. Me parece a Twitter. Dique Instagram hasta esto. Apagan ellos. ¿Y para qué? Eso me salió. Eso como Twitter. Otra red social más. Como Twitter. Que tú te has tenido. Has tenido una tienda de chisme. Tú comenta. Dale y compa. La misma lo que es. Para qué. Si tú eres daís. Sí. Tú llamas todo el mundo. Dí que sígueme. Y poniéndolo en el bio de Instagram. O no crea algo ahí. Sí, como una cuenta. Una cuenta tuya. Tú la enlaces. Tu cuenta de Instagram con esa. Ya me lo salto tú. No, yo voy a ver tiempo en eso. No, yo voy a ver loco ahí. Es que soy como. Ajá. Es igual que Twitter. O sea, que Instagram ha copiado. O sea, Instagram copió los filtros como Snapchat. Internet ahora se enlaza con Facebook. Muchas cosas. O sea, también quiere copiar Twitter. Para soltar Twitter. O sea, toda la gente tiene seguidores en Twitter. Que va a dejar de que eso. Para hacer una nueva aplicación. No fue esa la foto. Dame, yo la tengo aquí. Déjame mandarle la foto que apagó el lápiz. Ese fue cuando yo estaba firmando la canción de Tecachi. Que yo. Pérez. Bueno. Porque con esa foto fue que. Que le dio de todo a las redes sociales aquí. Allí, ¿verdad? Allí enamoré a eso. Y todo. En todos los lados. Y todas las veces del mundo. Y regalo de. Gays. O sea, vamos a decir otra palabra. De gays. Hablando de eso. Porque. Si ustedes se quieren dar de un chisme bien contado. Sin discriminar. Los gays se lo saben todo. Bien. Todo. Todo lo buscan. Todos lo saben. Es verdad. Y ahí fue. Ahí fue que yo me enteré de chisme completo. Que les conté de. De eso. De lo que hizo Six Nights. De lo que supuestamente era el contrato de Yailin con la niña. De todo. Y con fecha. Y yo me enteré de chisme completo. Ahí está amable. Le mandé la foto. La cual ella subió. Que todo el mundo se ha vuelto loco con esa foto. La foto donde ella está en la clínica. Te caché la tuya en la clínica. Cuando lo llevo. Lo que se cumple el año. Yo estaba. Así la pobre. Así la salió. En la foto. Se anestesía. Que no estaba en un trabajo. Olvita. La pobre. Bueno. Yo creo que ella por los memes que le hicieron del concierto con la barrigota. Ella se hizo eso rápido. No. Es que son mujeres que se hacen eso todas. Es que señor. Eso es natural. La muerte de eso es natural. Usted con una dieta. Mírala ahí la foto. Con padre vaso de agua se le quita. Y los masajes esos que le dan. Y tienen cuatro papás. Así está ahora mismo. Por el ser en los senos. Que ella se hizo algo. Un levantamiento de seno. Seguro ella amamanta. Se lo hizo. Se lo hizo un levantamiento. Ese hocico. Ese hocico. Se lo va a comer. Ese hocico. Como. Está raro. Ay no. Ella se dañó su cuerpo. Ella había. Cuando ella se hizo la primera operación. Que se puso nalga. Se vio bien. Se vio bien. ¿Tú crees que ella? No. ¿Por qué? Por eso un roboco. Por mi favor. No. 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 ¿Tú te harías una cirugía? ¿Te loca? Sí. Claro que no. No ni loca. No. No jamás. ¿Para qué? Pero si en caso de que te harías. Nada. No depende de nada. Pero porque yo me siento bien. Yo no tengo que hacerme nada. Yo me siento bien. O sea. ¿Para qué quiero yo hacer? No hay nada de eso. Es que aparezcan los guayos de pinto. No. No. Sí. Para los padres meses tienen que irse a sacar. Se le explotan. Y tienen problemas y de todo. No. No. Tienes que decir. Oye. ¿Cuál es la palabra? Hasta este momento pienso que no es necesario. No. Nunca. Porque después ahí te la hace. Vamos a sacarte este videíto. No. Nunca. Vamos a sacarte este video al aire y te la hace después. Ni loca. Yo no voy a pasar por un quirófano a joder con cosa cuando yo tenga hijo. Pero nada. Además cuando uno tiene hijo no engorda y uno echa como su magosa no necesita. No. 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 Cuando uno no se siente seguro de su cuerpo no tiene necesidad de eso. Yo estoy juntando 300. Yo estoy juntando 300 mil pesos por ponerme los cabellos. Sí. Sí. Minocidí. No yo me la aguanta pa' ir. Ay. Una pollinita. No, no. De la operación que así. Y ahí me voy a dejar para atrás la mujer. Esperar allá hay unos peluquines. No. Yo no quiero peluquines. Yo quiero operar. Oye. Tú ves como se pega a la mujer a peluca así. Pegado, pegado. Yo vi un barbero que lo hace que parece que es tuyo. Y eso cabe ahí. ¿Verdad? Y hacerme trenza. Te lo voy a mandar, Petito. ¿Tú tenías trenza? Sí. No la quería ver la foto. Yo la tenía por ahí. Y Magara te deja buces antes. Sí, Magara, 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 lo único que queda es el de dinero. Dinero y bebida. Y comida. Y trancar a esos muchachos. Apoyadora de lo malo esa. Eso no es más. Se iba a hacer tú con un nieto tuyo de apoyadora. Que Magara. Que Magara.